Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org ¿Qué tal estáis amigos? Espero que os encontréis muy y muy bien. Hoy vamos a hablar de un misterio de actualidad, de algo muy raro que ha pasado el día 1 de septiembre sobre la ciudad de Guanajuato, México. Vamos a hablar de una anomalía que ha visto el radar meteorológico y que no tiene ningún tipo de explicación. De hecho, se ha pedido la opinión de diferentes científicos especializados en meteorología y ellos mismos han dicho que no saben lo que están viendo, no lo pueden explicar. Además, son unas imágenes que han corrido como la pólvora. En Twitter se ha hecho viral. Muchos medios lo están presentando como uno de los mayores misterios que ahora mismo tenemos en cuanto a meteorología. Y nosotros hemos hecho una profunda investigación porque os voy a contar cosas verdaderamente interesantes. Veréis. Primero, esto es lo que se ha visto, amigos. Tenemos una especie de patrón de kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia sobre Guanajuato el 1 de septiembre que rompe todas las formas normales meteorológicas. Claro, hay un problema para investigar esto. Y el problema viene que esto se ha visto en la página web windy.com. Es una buena página para analizar con el radar bastantes aspectos de nuestro planeta, pero cada 24 horas va borrando su base de datos en cuanto a los días anteriores, por lo que hoy mismo no podemos acceder al archivo del 1 de septiembre. Por eso hay diferentes personas que dicen este misterio es un fake. Investigadores que no han llegado a investigar del todo que dicen que, bueno, como no lo pueden ver en otro sitio, es un fake. Cosas que hay que hacer. Pues investigar de verdad en otros sitios. Y entonces me encontré en la página web Ventsky. Esta página web, si tú colocas Guanajuato, México, le das aquí posición de radar, eliges el día martes, el día 1 de septiembre, y te va sobre la 1 de la tarde, cuando le das al play, fijaos lo que aparece. Fijaos atentamente. Aquí tenemos la estructura que lo ha visto otra página web de metodología, ya son dos, que nos muestra un patrón que desaparece a la hora. Dura solo una hora. Lo volvemos a reproducir. Fijaos. A la 1 y 40, 1 y 50, tenemos la enorme anomalía que cubre un tercio del país aproximadamente. ¿De qué estamos hablando? Es algo inexplicable. Algo que no sabemos por ahora. Pero continuamos con la investigación. He podido rescatar un pequeño GIF, una persona que ha cogido esos cuadros y lo ha colocado aquí. Y ahora cuando se reproduzca, vemos el movimiento. Mirad qué patrón más curioso. ¿Vosotros creéis realmente que la naturaleza puede hacer esto? Yo obviamente creo que no. Que creo que tiene que haber algún tipo de máquina, algo de enorme energía, electromagnetismo, que esté causando esta forma. Pero vamos a continuar. Mirad, hay una persona en Reddit que ha estado publicando otras páginas web de metodología que muestran la misma anomalía. Y ya podríamos descartar, en principio, un error técnico. Porque lo vemos en otras páginas. Esta es la de Windy, esta es la de Bandsky, y esta es una llamada OpenWeather, que por aquí tengo una imagen un poco más grande para que lo veáis. y esta presenta, pues efectivamente, un patrón mucho más claro a la observación. Fijaos el anillo interno en el radar, como ese ojo del huracán, ¿no? Vemos un anillo interno, seguido de otro más grueso y otros patrones que nos parecen imposibles. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues preguntar a la gente que sabe, ¿no? Yo no soy meteorólogo. Perdón, meteorólogo. Yo no lo soy. Así que lo que hemos visto es que hay un eterno debate en Twitter de personas que son meteorólogos que han dedicado toda su vida a estudiar esto y uno de ellos, bastante famoso, llamado Gannon Medwick, dice, le da las gracias al chico que le presenta este misterio y dice que jamás ha visto algo similar. Dice que honestamente no sabe lo que es, que es curioso que ve un patrón geométrico y destaca también el centro de esta tormenta, ¿no? De esta figura del radar. Pero dice que no sabe lo que es y que jamás había visto algo igual. Curiosísimo, amigos. Muy curioso este misterio porque, claro, ¿ante qué nos estamos enfrentando? ¿Algún nuevo proyecto parecido al HAARP? ¿Algún tipo de satélite o prototipo secreto que está emitiendo ondas energía a un país entero para fines y efectos desconocidos? Como sabéis, yo soy una persona que le gusta mucho tirar de la lógica para explicar muchas cosas. Y os voy a decir algo. ¿Y si todas estas páginas web están utilizando el mismo radar y ese radar sí que tiene un fallo, ese satélite? Por ejemplo, podríamos pensar plausible que muchas páginas web de metodología usan el mismo satélite con el mismo radar y este tiene un fallo. Pero ahora os vuelvo a preguntar ¿este patrón geométrico os parece un fallo? A mí no me parece un fallo. Me parece algún tipo de sistema que ha detectado algo que estaba ahí porque también podemos pensar que cada página pues tiene su propio satélite contratado o lo que sea. Lo desconocemos. Pero es una hipótesis que tenemos que tener en la cartera para seguir investigando. Otra cuestión. Fijaos nuevamente. Fijaos. A ver, aquí hay un fallo. Fijaos en el patrón. En el primero de todos. Fijaos bien. Y ahora fijaos en esto. La portada de The Economist. La última. ¿No os parece algo similar? Porque aquí estas extrañas bacterias, virus están haciendo un paralelismo con planetas con el sol No lo sé. A lo mejor esto es sacarlo de contexto. No os digo que no. Pero ¿podría tener relación? Yo soy el primero que no sabe nada, amigos. Pero me gusta hacer teorías hipótesis y no quedarme con ninguna. Y algo hay aquí que me parece o me resulta similar. Y ahora vamos a lo siguiente. Plataformas Armamentísticas Tesla. Un nombre muy llamativo. Pero no deja de ser la evolución del pasado HAARP. ¿Cómo sabéis? HAARP, el proyecto de aurora activa de Alaska dejó de existir hace ya varios años. La gente piensa que el HAARP sigue existiendo en Alaska y no. Se desmanteló. No existe. ¿Por qué? Pues porque quedó obsoleto y ahora plataformas como esta que se pueden mover por el mar y cambiar de posición son 10.000 veces más potentes que el HAARP antiguo. No digo que esto esté detrás de las anomalías. No. Digo que la tecnología avanza, cambia, se adapta, se vuelve más potente y la hacen móvil para poder esconderse. Yo creo que este tipo de anomalías tienen que haber sido hechas desde satélite. El satélite tiene el primer paso para poder explicar esto. Ahora bien, dos grandes hipótesis. Fallo de un satélite reproducido en muchas páginas web del radar o un satélite con tecnología exótica capaz de emitir un tren de ondas altísima potencia o intensidad y hacer que un país o sobre el país tenga un patrón geométrico con efectos que desconocemos pero que seguro que existen. Hipótesis más arriesgadas. ¿Fenómeno OVNI tiene algo que ver? Ahí lo dejamos. Ya sabéis, todo esto es información, curiosidades, los misterios son misterios porque no se pueden resolver al menos por ahora. Ojalá alguien lo resuelva, ojalá tenga una explicación. A mí lo que me interesa es buscar la verdad detrás de todo esto. Pero también me interesa presentarlo para que vosotros toméis cartas en el asunto y lo investiguéis por vuestra propia cuenta. Así que nada, aquí acabamos hoy. Ah, se me olvidaba. A principios de año se encontró un patrón casi idéntico en Australia en los radares meteorológicos. No he visto la imagen pero he podido leer de ello. Y, si cuenta para la información, buscar por ahí. Como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!